La propuesta que se analiza en el Congreso de la Unión de incrementar los días de descanso semanales, cuando menos dos, y aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días por año, mantiene dos posturas. Por un lado, los trabajadores quienes celebran ambos incrementos, y propietarios de pequeñas y medianas empresas quienes afirman que tendrán afectaciones en su gasto en caso de tener que incrementar prestaciones o cubrir las ausencias con la contratación de nuevo personal. Si viene la ley, lo tienes que contratar porque así lo marca la ley. O sea, no puedes decir, ah, este sí me gustaría, porque si está en la ley, tienes que acatarlo a fuerzas. Yo diría que depende para quién se le incremente, porque por ejemplo, si se le van a incrementar a los jefes, pues ellos siempre descansan, pero si es para las personas que trabajan siempre, que realmente trabajan, pues sí, sí es muy merecido el descanso, y si es remunerado, pues mucho mejor. Para nosotros como dueños de negocios no nos conviene. ¿Por qué? Porque de por sí el nivel de trabajo es muy bajo, y todavía dar más descanso a los trabajadores, y pagándoles el mismo sueldo, pues no es conveniente para nosotros. Para mí ahorca las empresas, porque muchas empresas apenas subsistimos, y todavía dar más incrementos en aguinaldos y sueldos, me parece que no es bueno. Yo opino que está muy bien, si mal no me equivoco, México es el país que más trabaja en el mundo, y de los que peores ganan, entonces yo siento que eso estaría bien, porque sirve que tienen otro día extra de descanso. También hay que tomar en cuenta que, pues tristemente, varios empleadores no les toman necesidad de descanso, o les dicen que, como es día de inventario, tienen que ir, o les hacen hacer horas extras. Las cámaras empresariales de Jalisco se han sumado al Movimiento Nacional, donde exigen al gobierno federal que antes de llevar a cabo cualquier reforma laboral, existan mesas de diálogo, pero sobre todo, se analice cómo han impactado modificaciones pasadas, y cómo se les ha apoyado a las empresas en materia fiscal durante esta administración, para hacer frente a estas reformas laborales. Héctor Escamilla, Meganoticias.